Muy buenas tardes, buen provecho. Comenzamos aquí el programa Reyes con mucho más variedad. Ustedes en sintonía con la estación de ustedes, la de nuestra CDN Radio, 3 frecuencias, 92.5 Gran Santo Domingo. Zona Este, Zona Sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Escana. En vivo, en este momento, en YouTube, CDN Radio y Reyes con mucho más variedad. Gracias por siempre estar con nosotros. Le pedimos a los conductores que por favor levanten el pie del acelerador. Que recuerden que lo importante es llegar, no chocar. Hoy comenzamos con asesoría hipotecaria con Marta Lebrón. Marta, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Qué de nuevo? Oh, muy bien, de maravilla. Y con esta noticia que traemos, es para estar más que contento. Entonces comenzamos con esas buenas noticias para que ustedes que están en sintonía. Y mientras estemos desarrollando los temas con Marta en la asesoría hipotecaria, que tiene que ver con todo lo que son estas viviendas, ustedes pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207777. Nuestro Instagram, R con más variedad, también por ahí. Mira, increíble. La primera vez que vine al programa fue para hablar del mismo tema hace unos años atrás. Tenemos el encaje legal liberado por el Banco Central para motivar, incentivar a aquellas personas que no han podido comprar su vivienda y para motivar el área de construcción también. Ese encaje tiene algunas condiciones. Como dicen, algunos requisitos se aplican. deben de ser valoradas por 4.800.000 pesos hacia abajo, deben de ser nuevas, debe ser su primera propiedad y tendrá una buena tasa, fija, a 5 años, con una tasa de un 9%, que es una gran bendición. Y por 5 años, excelente. 5 años, tú te permite ir organizándote, ir haciendo algunos ahorros porque los estudiosos de la matemática dicen que cuando pagas pocos intereses no hay prisa en hacer abonos extraordinarios. Entonces, esos abonos tú te los vas guardando, va ganándote ese interés por otro lado. Cuando pasan los 5 años, si sube mucho la tasa, entonces tú puedes bajar la mensualidad. Bueno, creo que tengo una llamada. Vamos a ver, por favor, en la línea de asesoría hipotecaria con Marta. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Reyes, y a la doctora. Feliz año nuevo para ustedes. Sí, muy buenas. Muchas gracias. ¿Qué pregunta tiene usted para Marta? Ah, ella es de la persona de la que me encarga de la casa. De todo. Hasta el apartamento. De la casa, apartamento solar. Ok, hay un señor donde lo dice Santiago Rodríguez. Sí. Ellos tienen en venta una casa, pero los promotores de él no me dijeron cuál es el precio. Entonces, yo le marqué a los promotores a los que me dieran el precio para un esposo de una prima mía que él compra y vende. Ok. Pues usted tiene que volverle a llamar porque... Sí, sí, pero es interesante también. Es interesante que la gente tenga su... Si está vendiendo, tenga su número ahí activo y tenga la información. Fíjate, ese llamado es súper importante. Nosotros que vendemos inmuebles, yo tengo 8 mil unidades disponibles. Y tú tienes que saber de lo que están hablando contigo los clientes. Qué piso es, cuánto metro tiene, cuál es la terminación, cuánto paga mantenimiento, cuál es el valor, cuánto tú puedes tomar prestado en el banco para tú calificar. Porque hay muchas cosas que hay que saber a la hora de nosotros orientar. Porque para eso es que estamos. Nosotros estamos para asesorar a nuestros clientes. 8 mil tú tienes. Sí, tenemos un poquito más. Entonces, tenemos una página donde están con código y los clientes nos dicen, tal código tenemos. Y ahí está toda la información que ellos necesitan saber. Nosotros nos encargamos de dársela. Vamos a retomar el tema de esto que ha liberado el Banco Central y la ventaja para nuestros oyentes, para la gente que quiera hacer su inversión. Es una bendición. Como siempre decimos, vayan creando sus condiciones, bancarizándose, guardando su ingreso. Porque sabemos que el 65% de los dominicanos vivimos de ingresos informales. Si quiere. Vamos a tomar la llamada. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Ah, te cayó la llamada. No se desesperen. Tenemos que esperar que Marta termine de exponer. Entonces, yo levanto la línea. Está bien. Seguimos contigo, Marta. Entonces, inmediatamente ya surge una oportunidad como esta, que hay muchas personas que dicen, wow, pero es que no voy a calificar porque no tengo todo el dinero en efectivo, no tengo un ahorro, no tengo un gran ingreso. Y no lo van al banco, no lo llevan, no lo bancarizan. A la hora de hacerle un histórico de cómo han vivido, esa es la única manera. Cuando tú vas al banco y depositas, tú vas creando un histórico. Esa es tu vida. Entonces, ahí tú puedes demostrar al banco, si yo gano tanto, y ahí empiezan a calificar. Y llegó la oportunidad de apartamento de cuatro millones ochocientos. Y con ese precio, ¿dónde podemos ubicar los sectores, Marta? Mira, son un poquito alejados. Pero hay en la autopista Duarte, tenemos por la Jacobo, tenemos por las Américas, donde todo su entorno ya está lleno de población. Y cada quien compra en la zona que le pertenece. Y además, nosotros somos los que asesoramos. Si usted vive en una zona un poco retirada, es un poco peligroso mudarse al centro. Porque le vas a cambiar la vida. Cuesta más vivir. Los colegios son más caros. Hay que hacer algunos números y unos cálculos antes de tú cambiar de zona. Entonces, esos proyectos que están para allá, tienen ya habitaciones, tienen habitantes, donde ellos mismos son los que compran, en la misma zona. Es bueno desarrollar esto, porque esto ha crecido, ¿eh? Sí. Esto sigue creciendo, sigue creciendo. Que el este, que el norte, que... Bueno, para todos los ángulos está creciendo esto de las edificaciones. Me tocó llevar a una persona, que hoy no estaba de viaje, la llevo, la fui a buscar al aeropuerto, me dicen, no, no, hay una organización, bueno, pero es grandísima, grandísima, grandísima. Es por la circunvalación, la avenida esta. Y yo me quedé sorprendido, la cantidad de edificios que yo encontré allí. Sí, porque, por ejemplo, tenemos Ciudad Juan Bosch. Es una ciudad realmente. Sí. O sea, ¿para dónde crece la tierra? Para ningún lado. Entonces, toda la ciudad ha sido crecer hacia arriba. Todos son edificios, ya eso, la tierra es más costosa, ya se ha convertido en un privilegio vivir en el centro, porque mientras más te acerca al punto, al eje central, es donde es más costoso, ¿verdad? Es donde está el negocio. Ahora bien, tenemos que crecer hacia los lados para irnos adaptando a los costos, porque la tierra tiene un costo menor para allá, y por tal razón se pueden hacer ese tipo de construcciones que tienen bajo costo. Porque en la ciudad es imposible contar con un bajo costo por el costo de la tierra. ¿Por qué? Porque cada vez que hay menos, la demanda se hace, hay una demanda y hay poca, fíjate, Naco, Piantini, por ahí, que ya hay poca tierra. Entonces, el que tiene una casa, la vende al precio que quiere, y hay un ingeniero que se lo paga. Así es. No, no, es porque están interesados. Donde yo vivo, que fue uno de los primeros edificios de Piantini, como tiene cuatro niveles, no es una torre, han ido a comprarlo. Pero compramos a todos, no, no, pero no, yo no quiero salir de aquí, no, pero no, yo dije, vamos a venderlo, pero vamos a negociar. Bueno. Son 32, nos dan un apartamento a cada uno, y entonces una diferencia de dinero. Déjame decirte. Me entraron en el negocio. Déjame decirte que eso lo van a lograr a su tiempo, porque frente a tu casa, casi frente a un edificio. Sí, ahí está la embajada china. No, pero hay un edificio que se llama Las Palmas, que no sé si ya lo vendieron. Y la gente ganó muchísimo dinero, por apartamentos que se estaban vendiendo a nueve millones, le dieron doce. Pero era él por el edificio completo. Vamos a tomar esta llamada. Hola, estamos con Marta Lebrón, con Asesorio Hipotecar y el programa Reyes con mucho más variedad. Buenas tardes. Buenas tardes, Reyes y Marta. Sí, ¿qué pregunta tienes que hacer para Marta? A su hora. Se lo vi otra vez. Marta, Marta, toma el pedazo, número de teléfono, por favor. Oh, sí, como en 809-519-6003. Repítelo. 809-519-6003. Ok, muchas gracias. Gracias a usted por estar en sintonía y llamar a Marta. Seguimos con esto, Marta. Entonces, fíjate, estas edificaciones, lo que es, donde había una casa, Ainaco, Piantini, el paraíso se está llenando también. Sí, todo el polígono, porque es que la gente quiere estar en el centro. Pero es bueno estar ahí, tú lo sabes. Ahora, yo siempre digo, de aquel lado no hay nada que venir a buscar para acá, porque ya hay de todo. Todos mis hermanos viven en la zona oriental. Y yo le digo a ellos, yo se lo voy a poner fácil. Cuando yo vaya para mi VG, yo me voy para aquel lado para que me atienda, para que no vengan tan lejos a cuidarme. Porque de aquel lado ya hay todo. Entonces, asimismo, todos los desarrollos que están surgiendo de ese valor también tienen todo. Tengo esta llamada. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estamos muy bien. ¿Y usted? Bien, yo le estoy llamando, no sé si eso estará en la cancha de ella. Yo tengo un terreno, o no, un tío mío tiene un terreno y él lo hipotecó. Entonces, quien tuvo que pagar la deuda fui yo. ¿Ese caso, yo puedo reclamar este terreno como mío o un acto de venta o algo, sin que él se entere o algo? No, imposible. Que no se entere. Eso le pertenece a él. Bueno. Son sus documentos. No, no, y que busque un abogado, que busque un abogado, que lo oriente mejor en ese tema, pero por más que haya pagado, no está el nombre suyo. No, es que no. Y además, nosotros nos asesoramos de esa manera. Y no creo que encuentre un abogado tampoco, que quiera hacer un papel que él no se entere. No, no, exactamente. Yo creo que ahí es que está el problema. Exacto. La pueden orientar. No, mire, no le conviene por esto, pero ya lo que ella dijo ahí, que él no se entere. Exacto. Lo primero que ella debió hacer fue no pagar si no estaba a nombre de ella. Y yo sé que ella lo hizo de buena fe, pero las cosas se hacen con documentos. Siempre surgen cosas que se hacen de buena fe, que al final terminan mal. Por ejemplo, que ya lo hemos comentado en el programa, la suegra le da el techo a la hija para que hagan una casa, y entonces después que la hija tiene problemas con el esposo, el esposo entiende que la casa es de él porque la hizo, pero se le olvidó la buena fe de la suegra y él nunca pagó un alquiler. Por eso yo le digo, suegra, no den el techo, hagan un cálculo. Pero ¿cuánto cuesta hacer la casa? Un millón. Esos son tanto mensual. A tal fecha, cuando se acabe la fecha, hay que empezar a pagar un alquiler, que eso no es suyo. Eso es de usted, suegra. Espérate, Marta, espérate. Eso me pareció, ha parecido a la llamada de la señora. Bueno, que no se entere. No, pero si es la suegra que quiere dar al apartamento. Mira, mijo, para que tú estás viviendo alquilado allí, a una casita ahí arriba. No, no, porque casi siempre la suegra es la hija. Entonces, la hija tiene un problema con su esposo. El esposo no se quiere ir porque la casa le pertenece, porque puso blo, varilla y cemento. Pero nunca pagó un alquiler. O sea, eso es de la doña. Eso es así. Porque quien tiene el documento, quien tiene el papel, es el dueño. Sí, es verdad. Y bueno, con Paulino Duarte, que es abogado, hemos tratado mucho ese tema. Sí. Bastante lo hemos tratado. El que tiene su título, el que tiene su propiedad. Marta, seguimos con esto de las inversiones. ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, el que ahora mismo está preparado y el que no sepa si lo está, nos pueden llamar. Yo más tarde daré el número nuevamente. Pero hay mucha oportunidad ahora mismo de comprar apartamentos de bajo costo, con buena tasa, donde tú vas a tener. Porque qué bendición es comprar una casa y seguir viviendo. ¿Por qué digo esto? A veces compramos una casa con una tasa tan alta que no aprieta demasiado el presupuesto de las demás cosas. Claro está. Los bancos, en el 90%, cuidan a su cliente. A veces un banco te declina y dice, no, tú no calificas. Y es porque la capacidad que tú tienes no da y te va a ver muy apretado. Esto no es así, porque una tasa de un 9 es un gran privilegio. Tengo esta llamada. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes, Reyes. Buenas tardes, licenciada. Bendiciones para ambos. Amén. Mire, una pregunta, licenciada. Por ejemplo, yo estoy hace tiempo por querer comprar un terreno. No para viviendas, sino un terreno de eso de que tú puedas sembrar aquí y tenerlo ahí como para ir a entretener. Una inversión. Exactamente. ¿Qué yo debo hacer? Porque de verdad que tengo miedo de que me digan, no, que eso no son los papeles. ¿Cuáles son los pasos que yo debo dar para comprar un pedacito de tierra? Bueno, muy bien. Lo primero es asesorarte de un experto, porque un experto es quien te va a llevar a buscar una propiedad que tenga título. Hay muchas personas que compran solares sin título, y nosotros estamos en contra de eso. Siempre decimos que toda tu propiedad tenga su título. Te busca un experto, tener tierra siempre va a valer la pena, porque es una gran inversión. La tierra es lo único que acabamos de decir, que no le crece un lado, ni del otro, ni del otro, siempre va a estar ahí. Y tú vas tomando una plusvalía. Y si vas sembrando, mejor, porque la comida va, está subiendo cada día, ¿verdad? Entonces le vas sacando provecho. Pero así sigue, como dicen la gente en los campos, va engordando la vaca y va aprovechando su tierrita. Ahora bien, debe de tener título. Si no tiene título, no lo puede comprar. No puede ser con contrato. Hay gente que tiene un contrato que el abuelo le hizo. Yo vi una gente, dije, que el nieto está vendiendo unos solares, el nieto. Digo, no, pero es que eso no se puede, porque un nieto no le vende solares. Hay que hacer una determinación de heredero, determinar cuáles son los verdaderos dueños y empezar la venta bajo título. Incluso los bancos no prestan si no hay título. No hace sentido tener un inmueble que no tenga título, ¿por qué? No hay banco que te preste. Entonces, ¿cuál es tu garantía de tu inversión? No existe. Porque, ¿para qué se tienen las cosas? Para un momento determinado, tú la necesitas, tú estás ahí. No nos podemos agarrar de las cosas materiales. Nosotros vivimos, vamos acomodándonos, vamos escalando, vamos mejorando nuestro estilo de vida. Pero si en un momento determinado yo necesito vender por cualquier razón, yo cuento con eso que está ahí. Y para eso se hace la inversión, para contar con eso que está ahí. Tú sabes, Marta, que hay muchas personas que con el solar, con la tierra, lo mismo que con el vehículo, se enamora. Por eso yo en la sesión en ruedas, yo siempre comienzo con esto, no compre un vehículo por emoción, sino por solución. En este caso, con lo que es la inversión en la tierra, yo voy a decir lo mismo. Tenga bastante cuidado, no se lleve de la emoción, porque usted puede comprar algo que, como tú dices, Marta, no tiene título, hay un serio problema, hay oposiciones, y ahí viene el problema y usted va a perder su dinero. Eso es así, tiene que asesorarse de un experto, porque hay una documentación que se llama certificación de IPI y el estado jurídico, que es lo que te dice donde sí hay algún problema. Entonces, mucha gente por desconocimiento no saben que tienen que buscar esos documentos primero y después pasar a un contrato y ver que la persona que te está vendiendo es realmente el propietario, porque se da de todo. Sí, imagínate, Maki. Recuerden que están en sintonía con la estación CDN Radio, el programa Reyes, con mucho más variedad. Estamos con Marta Lebrón, con asesoría hipotecaria. Pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Nuestro Instagram es ReconMásVariedad. Mira, nosotros tenemos varios proyectos ya terminados que califican para el encaje liberado, así que si alguna persona está motivada y piensan que no es el momento, porque a veces dicen, no, todavía no estoy preparada, que nos llamen, que nosotros sin ningún compromiso le buscamos la forma y le llevamos los lugares, le hacemos su depuración, le hacemos su proceso en el banco y eso no tiene ningún costo. Y no tienen ningún compromiso tampoco de que tengan que comprar necesariamente con nosotros. Si no califican, no califican. Ahí me escribió un oyente y me dice que hay muchas urbanizaciones que se han extendido, ¿verdad? Sí, claro. Pero que hay que tener carro obligado. Eso depende. Hay algunos que sí. Bueno, es Marta Mera. Hay urbanizaciones que por ahí no pasan. No, hay algunos que sí, otros que no, porque nosotros tenemos el Autopita Duarte, que tienen a 100 metros de la entrada. No, ese está cerca. Tenemos la misma Jacobo en la misma avenida que pasa La Guagua por ahí, ¿tú entiendes? Ahora, hay otros que tienen unas entradas, pero tienen motores. Ya, mira, la gente dominicana hace tanto para trabajar y para buscársela, porque la verdad es que el dominicano sabe buscársela, que tienen su parada de motor en la entrada ahí, en la Jacobo, que hay algunos sitios que hay que entrar, ¿verdad? Que hay que caminar 300, 400 metros, y ya los motores están ahí. Tengo esta llamada. Hola, buenas. Sí, buenas. Bendiciones para ambos. Una pregunta, licenciada, o dos, rapidito. Con relación, si yo le compro una propiedad a un proyecto que tiene las propiedades de cero, es el comprador que debe de pagar el impuesto llamado IPI y la otra pregunta, bueno, parece que ya se me pasó. Ok, la otra pregunta es, si tengo el dinero completo, ¿es preferible hacer el, o sea, comprar el apartamento a crédito o al contado? Me da esos detalles, por favor. Ok, mire, en construcción, usted no paga IPI, el IPI lo tiene que pagar quien tiene el título. Ahora, a la hora de la transferencia, usted sí tiene que pagar el impuesto al Estado, el 3% del valor del inmueble, para poderlo a su nombre. Esa es la primera respuesta. Ahora, en cuanto a comprar con todo el dinero, si le están dando una tasa de un 9, guarde la mitad, haga un certificado a largo plazo ahí, haga, eso se llama ahorro compulsivo, usted sabe, y hay unos bonos ahora que están dando muy buen retorno. Si yo tengo un préstamo en 9%, y tengo una inversión que me van a pagar un 13%, ¿por qué lo voy a pagar todo? Si con lo que voy a invertir voy a pagar en el banco, entonces yo lo divido. Y que hay personas que son, le temen como mucho a las deudas. A las deudas, pero tú le tienes que temer a las deudas cuando el dinero no está en tu control. Pero si él tiene el total, él puede hacer eso. Número uno. Número dos. Recuerden que el dinero no es en maletín. Si él tiene el dinero en el banco, él obviamente lo tiene que tener sí o sí en el banco, porque no se compra con dinero en efectivo. Se compra con dinero que está bancarizado, con transferencia, con cheque de administración. Aparte de eso, si se puede dar el lujo de tener todo el dinero y ya la propiedad está lista, también puede conseguir un buen descuento. O sea, el que tiene dinero, manda. Marta, hay algo que yo no puedo dejar fuera de esta sesión y fuera del programa, y es con lo que ha sucedido con la guerra de Ucrania, que la varilla subió, que el cemento aquello, que los precios de una construcción se duplicaron. ¿Esto es real o simplemente es parte del comentario comercial? Es una realidad. Nadie contó, déjame quitar esa llamada, nadie contó con que venía una guerra, y habían unos contratos que se hicieron antes del COVID, y tampoco nadie contó con un COVID. Entonces, tuvimos un COVID, post-COVID tuvimos una guerra que todavía está. Hay muchos materiales, hay materiales que vienen de allá, y han hecho que las cosas suban. Ahora bien, se han creado las condiciones para crear un aura de paz, que inclusive yo estoy tratando de traer un programa aquí con un experto en la materia, porque tenemos que crear un aura de paz. Ya estamos estables, ya el que está comprando ahora, en este momento, está comprando en un precio real, en un precio de materiales real, donde se está tomando en cuenta el porcentaje que se toma en cuenta es muy mínimo. Si las cosas siguen como van, no creo que tengamos un aumento significativo en ninguna de las obras de las que estén empezando ahora. Nosotros somos partícipes de que, por ejemplo, tú empiezas a construir una torre, y tú me vendes un inmueble a mí. Automáticamente, cada persona que te compra es tu socio. Entonces, si tú tienes que buscar más dinero para terminar esa torre, la ley contempla que se divida entre todos. Eso que te falta. Porque si tú no terminas, ¿quiénes pierden? Todos. Entonces, esto es una sociedad, si yo tengo que aumentar, claro está, bajo la ley, y bajo la regla, no es exagerando, entonces, tenemos que sentarnos y hacer un plan amigable y buscar la vuelta a la cosa. Pero, bueno, yo sé de algunos casos que se hizo el contrato, ah no, pero mira, eso me salen tantos miles de dólares, ah no está bien, ah no, pero mira, que subió por lo de Ucrania, que la varilla, que aquello, que lo otro, y bueno, toda la justificación, y entonces la gente dice, no, pero mira, que aquello hizo un contrato y en el contrato no me aclararon eso. Mira lo que pasa, es que muchos aumentos no fueron como muy lógicos, por eso tú viste el problema, y eso debemos decir la verdad, porque a eso es que venimos aquí, hay aumentos que no fueron lógicos, entonces, esas personas tienen su repercusión, ¿verdad? por no manejar como lo justo, porque estamos hablando de que cuántas construcciones se estaban haciendo antes de la pandemia, tú sabes que esto estaba lleno de construcción y sigue lleno, y se sigue construyendo, y tú no has escuchado tanta gente con tantos problemas, se han sentado con sus adquirientes y han dicho, mira, necesitamos esto, y se han sentado amablemente y han llegado a un acuerdo, y han podido terminar su obra en calidad, en lo mismo que le ofrecieron, pero hay otra gente que se han ido por encima de lo que es real, y han tenido problemas porque la gente no es tan bruta, lo bueno que hay ahora mismo es que el que está comprando sabe lo que está haciendo, que tú no estás comprando con los ojos cerrados. No, y la gente se prepara un poquito más porque es su dinero, no quiere perderlo. Sí, no, y la gente entiende, si el constructor se sienta contigo y te dice, oye, esto me subió el 20%, yo necesito que tú me ayudes con el 10%, todo el mundo lo ha aceptado. Ahora, si dicen, se aumentó el 30%, y tú me tienes que dar el 30% tú solo, ahí es donde está el problema. Que hay varios casos. No, ya se han dado porque una de tus amigas hizo un programa, ¿por qué? Porque está aumentando el 30%, pero de una manera arbitraria, o sea, es sentarse amigablemente y buscar la vuelta, y la misma Alicia presentó, no sé, donde el abogado decía que se tiene que dividir entre dos, el aumento se tiene que dividir entre dos, y esas personas que estaban en el programa habían dicho que querían aceptar que lo dividieran entre dos y no se lo permitieron. Bueno, el juego se tranca y entonces ahí viene también fácilmente la violencia. No, y daña, y la gente que está afuera, porque por ejemplo, mucha gente me llamó de Estados Unidos y me decía, oye, yo estoy preocupado por lo que yo estoy escuchando. Entonces, la gente cree que eso es así, y de verdad que no lo es. y se nota porque si eso estuviera pasando a granel, tú estuvieras escuchando eso en todas las esquinas, y la verdad es que no, y tú ves como están entregando su torre, todo el mundo que tenía torre que empezó hace tres años, ya le están siendo en su entrega con unas terminaciones tal cual se ofrecieron, porque llegaron a un acuerdo. Uno de la experiencia suma conocimiento, y te voy a hacer la pregunta con relación a ese viernes de noviembre, cuando se inundó la ciudad, y muchos edificios muy modernos, entonces los vehículos se ahogaron. Y yo creo que esto le ha servido, le va a servir de experiencia a los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores, para saber cómo hacen esos parqueos. Bueno, yo te voy a decir la verdad a ti, no se inundó nada más los parqueos, la calle, No, 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 fíjate que dije la ciudad, toda la ciudad. Y yo he estado en otros países donde ha caído una cantidad menor de agua, y se ha llenado la ciudad. Sí. O sea, es que para esa cantidad de agua, no creo que exista nada que te he preparado. De verdad, ¿eh? Y lo que hay que tomar en cuenta, porque, por ejemplo, yo tengo una propiedad en un edificio donde hay tres sótanos hacia abajo, y se toman en cuenta en la cámara, se toman en cuenta a la hora de limpiar los drenajes, lo que hay que tomar medidas, porque definitivamente la gente tira mucha basura en la calle, cuando la calle, el agua viene corriendo, viene llena de sucio, te arranca eso de esa agua, y el edificio vas a sufrir, pero cuando es una cantidad de tanta agua, óyeme, no hay quien pueda. No había pronóstico. Tengo esta llamada, hola, muy buenas. Buenas tardes, Reyes y doña Marta. Sí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Y usted qué pregunta tiene para Marta? Ah, muy bien, gracias a Dios. Le llaman Rafael de San José de la Mata. Ah, qué bueno, me encanta San José de la Mata, ha ido varias veces. Sí, sí, un pueblo muy bonito. Sí, 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 muy trabajador. Reyes, yo escuchando a la doctora, yo tengo un vecino mío que tiene un solar de venta, a ver si encuentra un comprador que lo quiera comprar. ¿Y lo tiene allá en San José de la Mata o lo tiene aquí en Santo Domingo? No, en San José de la Mata. Ah, se lo vendemos allá también que nos llame ahorita. Es bastante grande y solar. Ah, se lo vendemos, ahorita usted nos llama, vamos a dar el número al final. Juan. Cómo no, muchas gracias. Bueno, Marta, si tú quieres hacer esa inversión, a mí me encanta San José de la Mata. No, nosotros lo vendemos. Tú llegas a Santiago ahí, por el monumento, dobla a la izquierda, coge el puente. No, yo lo voy a gastar y te lo voy a vender a ti para que tú me invites. Pero si me lo dan por intercambio de publicidad, yo lo voy ahora mismo. No, nosotros lo mercadeamos. Qué bueno, hay que ayudar, hay que ayudar. Tú sabes que nos dedicamos a eso. Marta, facilidad y comunicación contigo, o si hay ya en la parte final de esta sesión, sesión apotecaria, a otra orientación. Bueno, nada, invitar a los radioescuchas que nos llamen, que se motiven. En el momento de tener su casa propia, tener un techo subió de categoría. Después de la pandemia, estaba en categoría tres. Desde la historia de la piedra, era tres. Ahora cambió a dos, porque ya descubrimos que con una ropa duramos tres meses, porque duramos en bata tres meses con pijama, ¿verdad? Entonces, nada, que se motiven es la oportunidad, de comprar su apartamento a bajo costo, con buena tasa, que me llamen al 809-519-6003. Repítelo. 809-519-6003, o que me escriban, martalebron.com. Bueno, Marta, muchas gracias. A ti. Se quedan con nosotros, yo voy a la pausa, regreso con algunas informaciones, con algunas noticias, con Roberto Mateo, con la actividad deportiva, con su herencia financiera, y cierro con las ruedas, para hablar de vehículos. Lo decimos, lo cumplimos. Aquí damos más para llegar a más.